El día de hoy, pues nos encontramos acá, pues ya aquí en la cocina, ¿verdad? Ya que ya ratos teníamos de que ya no habíamos venido a cocinar acá, entonces el día de hoy se nos presentó, pues, la ocasión, ¿verdad? Entonces, gracias a la suscriptora, el señor Margarita de Houston, que el día de hoy vamos a preparar acá, este, una comida para los chicos y también para mis hijos, ¿verdad? Y para mi familia, y pues acá está Otilia, y acá está el Agustín, que ya me están apoyando. Está bien, como siempre. Como siempre, sí. Pues sí, porque ahí nos andamos apoyando en todo, ¿verdad? Sí. Porque cuando estamos trabajando en la construcción de hoy, pues allá vamos todos. Bien, Otín. Bien. Y estamos trabajando aquí en la casa de Marisela. El Marisela está trabajando, ¿verdad? Sí. Aquí venimos siempre, porque siempre nos andamos apoyando como compañeros que somos, ¿verdad? Sí. Y ahí vamos todos. Como dice el dicho, la unión hace la fuerza y es lo que nosotros estamos haciendo también. Exacto. Y el día de hoy vamos a hacer un caldo de pollo con verduras. Y ya ahorita pues estamos hablando lo que son las verduras, tenemos papa, zanahoria y frisquil, y pues eso se lo va a agregar de verduras. Ah, qué bueno, ¿verdad? Sí. Y de hecho muy. Así es, vamos a disfrutar de una rica comida entonces. Así dice la Marisela, nos va a llevar a comer caldo de pollo. Con verduras, verduras son muy buenas. ¿Cómo es el TikTok? Mira, para que no mires que no es mentira, aquí estoy con mi primo, ¿cómo se llama su primo? Aquí estamos comiendo, dice que nos va a llevar a un comercio donde van a McDonald's. McDonald's. ¿Cuál es el chiste ahí? Yo no entiendo chiste porque no lo entendí. ¿Sabes qué dijo? Aquí está Marisela, ya a punto de echar el pollo. Sí, ahorita vamos a echar el pollo, vea que ya. Una, dos, digo yo, ya ahorita que ya después, ya pusimos el agua hace ratito, ya está hirviendo. Ya le agregué tomate, ya le agregué cebolla. En un momento le voy a agregar también este chile dulce. ¿Chile dulce? Pimiento, ajá. Hay muchos que le dicen chile dulce y otros chile pimiento. Ah, o sea que tiene dos nombres, porque yo la vez pasada que me habían mandado a comprar chile pimiento, no daba que era, que era él, que clase de chile era. Ah, es que hay, hay varios chiles, está el chile que pica, está el chile pimiento y el chile dulce, que es el que echamos al caldo, y está el chile guac y el chile pase. Oh. Ajá. Pues, está bueno Maricela. Miren cómo se mire ahí. Ahí está. Hola. Echamos el pollo ahorita ya. Vamos a esperar a que se coza un poquito y vamos a echar la verdura para que después se termine. ¿Como en qué? ¿Cuántos minutos? Eh, como en unos cinco minutos. Ajá. Oh. En unos cinco minutos que se coza un poco. ¿Para que se coza todo junto? Sí, para que se coza todo junto. Yo decidí hacer un caldito de pollo con verdura, porque, bueno, la verdura es muy buena para los niños. Ya que, este, ya que vamos a preparar ahora el almuerzo, que Neymar ya va a venir también de estudiar. Neymar. Ajá. Sí, pues. Estoy estudiando. Ya le estoy echando la sopa. ¿La sopa? Ajá, ya que ya le eché el buchillo y la zanahoria, ya que son los más duritos. Ajá. Yo le voy a echar la papa, lo voy a echar de último, porque es más suave. Ajá, el más cabecito. Mmm. Y los fideos también, voy a echar un poco de fideos. Sí, pues. Sí. No, pues, qué bueno, la verdad que... Ahí, tu hijo no ha venido a Neymar, donde estudiando. No, no ha venido a la escuela. Ajá, le estaba comentando al fin también que no había venido. Mmm. Y, pues, ahorita así está toda mi familia. Bueno, mi papá, mi papá es el que casi no se está siempre hasta ahorita aquí. Ajá, porque siempre está trabajando. Y mi mamá, pues, no está acá en este momento, porque como ella está enferma, se muestra que media vez se queda en un lado, pues, ahí se está y para levantar la cuesta. Ajá. Sí. Y ahí a veces cuando se sienta solita, ya cuando nosotros no estamos, pues, este, los niños cuando están la apoyan también. Sí. Ajá. Ay, Dios mío. Sí. ¿Qué, tío? Tenía una pregunta en mi mente, pero... ¿Sabes qué pregunta? Ah, repárate que te iba a preguntar y tu mamá... Ay, papá, ¿cómo toman eso sobre los videos que...? Pues, me imagino ver los videos que hacen con el varón, ajá, con don Eric. Ajá. Ah, pues... ¿Qué piensan ellos? ¿O qué te han dicho? Eso, un día le iba a comentar a Nelson, que un día, este, como, este, Ana tiene su teléfono y siempre, a veces, les enseña los videos. Y, pues, este, estaban viendo ahí que se hizo un video donde el varón, pues, me estaba tirando ahí. La onda, ¿eh? Ajá, este, pues, me estaba molestando. Y, cuando yo vine, pues, yo me imagino que ellos esperando estaban a que yo les comentara, ¿verdad? Y, este, me dijeron, vos, como, mi papá sí me dice, vos, ¿y qué, y qué tienes que ver con el muchacho que viene, que venía a trabajar aquí? Y, me dijo, a nada, le dije yo, ¿por qué? Ah, me dijo, no, es que estábamos viendo un video, de que él te estaba molestando. Y yo vi que eso es real, me dijo. Y yo me quedé así, yo dije, ay, ¿sabes qué me va a regañar? Dije yo, va, porque sabemos de que los papás, pues, siempre quieren el bien para uno. Y, pues, mi papá estaba así, como, que, en serio, va, entonces, yo le dije, no, pues, sí, está ahí molestando. Le dije yo, es algo que, pues, tenía que pasar algún día. Le dije yo, cualquiera, pues, se acerca a una mujer por molestarla o, pues, porque quiere algo con alguien, va, y, entonces, me dijo, yo estaba viendo, pues, unos comentarios, me dijo, y, pues, las personas a veces tienen razón, me dijo, porque vos nos estás ayudando aquí, y, pues, estás luchando con los niños, y, y si él está enfermo, me dijo, vas a tener que luchar con él. Entonces, entonces, para mí, que, o sea, no estoy de acuerdo, me dijo, estoy, o sea, ellos están en desacuerdo, pues, no, no están de acuerdo con él. O sea, ellos dicen que, o sea, es un buen muchacho y todo, pero, pues, ya luchar con él, y me dice él, ponerte en el lugar, pues, también del caso que tienen, me dijo el caso de Oñebre, doña Glendi, me dijo, ponerte en el lugar de ella, me dijo, lo que ella está pasando, me dijo, yo, no quiero que pases por eso, me dijo, entonces, no, no estoy de acuerdo, me dijo, eso fue lo que me dijo, entonces, vaya, entonces, muchos me han dado consejos, también, así, que están en desacuerdo, entonces, ellos me, eso me dijeron. Pero voy a sentirse algo por él, María. O sea, mira, pues, es que cuando alguien lo molesta, no, o sea, no, no vas a sentir de acuerdo. No, no, pero, eh, ¿te gusta o qué? No, eso le iba a ser yo, pero, así como él te va tirando la bola, ahí, has de sentir algo en su corazón, mami. Oye, pues, una mujer se siente atraído, pues, quiera o no, este, hay razón, porque uno no se siente, se siente atraído por la persona, pues, no, 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 hay siete que, ya, con el día que me moleste, había, estoy enamorada, ¿no? No, pero ese día, sí, vimos nosotros que, que sí va agarrando la banda de la maricera, porque cuando fuimos a ver, a grabar de don Eugenio, no estaba el padrón, se pudo bien agotar, y, y, como que no era la maricera, ajá, porque yo andaba toda triste, hasta que le progresamos por el padrón, fue que ella se quedó tranquila. Bueno, entonces, saber qué va a pasar, entonces, al fin, pero, igual, Marisela acaba de comentar que sus papás no están de acuerdo, tal vez su papá no, pero ella saber, solo ella sabrá, ¿verdad? Ella sí quiere. Pues, la verdad es que, como decía, ¿verdad? Este, pues, uno se atrae por las personas, por la persona, pues, quiera o no, este, siempre uno necesita a su compañero de, de vida, ¿va? Ajá, 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 oye, sí, también es bueno seguir los consejos, si uno no recibe consejos, pues, nunca llega viejo. Ajá, sí. Sí, entonces, ahí vamos a, a ver qué, qué pasa. Sí, está bien, Marisela, bueno, entonces, así es como va el caso, miren, vamos a seguir. Aquí tenemos a los chicos, aquí está Oti y Tim. Sí, vamos a hacer fresco de tamarindo, ¿está bien el tamarindo de qué? Sí, de jalea. De jalea. De jalea, ¿por qué es pura jalea? Pura esencia. Tiene la esencia de tamarindo, así se llama. Pura esencia el tamarindo. Primero estamos endulzando el agua, porque si se echa la esencia, pues, no va a agarrar la azúcar. Ajá. Y, pues, nos vamos a llevar mucha azúcar y no va a agarrar. Sí, sí, exacto. La comida ya va a estar. Ya, ya va a estar acá. Aquí, Marisela tiene algo que decir, ¿verdad? Bueno, entonces, el día de hoy, pues, muchas gracias. Ahí como lo dije, ¿verdad? Antes de, pues, ahí cuando empezamos el video, que también estábamos cocinando con Otilia, este Tim y Chamo también. Ajá. Y gracias a señor Margarita de Houston, ¿verdad? Gracias a ella. Pues, ella me mandó 200 dólares, que fueron la cantidad de 1,565.84. Acá está. Acá está. No sé. Ok. Aquí está, ve. Aquí está. A ver si se mira. Sí, está. Ahí está. Ajá. Y, este, pues, ella me explicó que la cantidad de 1,000 quetzales son para mi techo, ¿verdad? Ajá. Y la cantidad de 565 es para que yo conviva con mis hijos, para prepararles la comida que se les preparó en este video también. Y, pues, como me explicó ella, comprarles algunas cositas que necesiten, como leche, complex, para el desayuno de ellos y todo eso, cosas que ellos, pues, comen, ¿verdad? Ajá. Y también para el estudio de Neymar, ya que él, pues, también cuando se van tienen que llevar dinero para comprar algunas cositas allá, lo que ellos se les antojen, ¿verdad? Exacto. Los niños sabemos de que así son. Sí. Pues, acá está. No sé si... Que te lo entregue a ti ahí, para que vean los criterios que... Aquí está. Este, en lo de la comida, gasté 115. Ajá, 115. Pasa la mano, Marisela. En lo de la comida. Uno. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Eso es lo del techo. Ajá, son mil. Acá hay mil para el techo. Ajá. ¿Y esos? Sí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cincuenta. Más cincuenta centavos. Más otros cincuenta centavos. Son, ¿qué? Cuatrocientos cincuenta y un. ¿Qué tal? Ajá. Aparte lo que te destinaron para el techo. Ajá. Aparte lo que fue destinado para el techo. Gracias, señor Margarita. La verdad de que acá se está haciendo la entrega. Y pues acá se va recaudando porque todavía falta, ¿verdad? Con lo que agregamos, ¿verdad? Entre ahí las personas que me apoyaron. Y pues ya, este, las costaneras ya están. Sí. Y ahorita solo falta lo que es para la lámina. Que la lámina sí es lo que es un poco caro, ¿verdad? Ajá. Y pues con lo del techo es que cuesta un poco salir, ¿verdad, champ? Exacto, sí. Ajá. Y lo, el repello también. Ajá. Pues ahí vamos a ir poco a poco. Ajá. Y vamos a ir ahorrando también para poner de nuestra parte poco a poco. Ajá. Y pues ahí vamos a salir. Está bien, bueno. Está bien, mamá. Entonces esto ha sido la noticia, ¿verdad? Entonces vamos a seguir nosotros en la cocina. Ya Marisela empezó a servir. Acá ya está sirviendo. Sí, exacto. Sí, ya salió la comida. Ya vino tu hijo también. Ya, ya vino de la escuela ahí. Asustado, venía de ese. Ajá. Ajá. Porque me diría que nunca llegaba. Está lejos, ¿verdad? Ajá, sí, está resierado. Ahí está. Ahí está. Bueno, entonces ahí vamos a dejar a Marisela que termine de servir. Nos vemos ya en la mesa ahí disfrutando de la comida. Sí. Y aquí están los chicos a disfrutar la comida, pues. Sí. Aquí está. Ya estamos todos ya acá sentados. Ahí está doña Juana también, Ana y pues también Neymar que ya vino. Ajá. Ahí está la Chu. Buen provecho, Chu. Ay, gracias. Ahí está. Está bien. Vamos a pasar tres. Si no nos vamos a atorar. Ahí disfrutaron el rico caldo. Sí. A ver qué tal salió. Por el calor. Sí, por el calor. Por almorzar. Está rico, muchachos. Está rico, Gustín. Riquísimo. La apertura. Cagate, papá. Si no quieres eso, ¿por qué no tienes hambre? Sí. No, pues ahí. Buen provecho para todos. Entonces ahí está Neymar. Gracias. Disfrutando la comida y Ana también. Sí, aquí estamos. Sí. Bueno, buen provecho para todos. Entonces así nos despedimos de este video por acá. Y nos vemos en una próxima. Gracias. Gracias por la comida. Gracias a la suscriptora, ¿verdad? Sí. Sí. Ahí viene Luisito también. A comer. Ahí viene tarde, pero llegó. Sí. Bueno, bueno. Nos vemos entonces en una próxima. Adiós. Adiós a todos.